Hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre vamos ya dejándole tantas la íbamos a disfrutar de nuestras aves que ya es hora, que ya es hora, mirad como vamos que vamos a full a tope ya os enseñaré como vamos que estamos cargaditos de pichones y este vídeo me va a gustar mucho porque voy a callar mucha boca, señores mirad estos que son, rojo o rojo la blanca, pues estos son rojos, rojo, rojito, rojo lo sabéis o no, rojo, pues mirad os voy a enseñar una cosita que os voy a flipar, que ya lo dije al principio, de rojo sale rojo a la blanca y la gente dudaba de mi no, es imposible, es que la genética, mira señores, una cosa es la genética, porque a mi me interesa la genética de estas buenas plumas de estas gampareas de rojo que son espectaculares y a mi lo que me interesa de verdad es esto, esto es lo que me interesa a mi, mirad usted diré, da a la blanca o no da a la blanca, saca vuestras propias conclusiones disculpad que me ha estado llamando, disculpad que ustedes aquí saca vuestras propias, los paros blanco, 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 pero blanco, pero blanco de piel ¿por qué? porque la para, la pájara, así os la he metido yo, el carofil blanco italiano, que me llega de Italia, y aquí tenéis la muestra así que, ya podéis decir, yo os puedo decir, 100% de probabilidad que de rojo intenso y de rojo nevado, intenso salen a la blanca de primero es decir, esto no es de segunda puesta, estas primeras puestas, que yo enseñaré también como vamos de anillado, le vamos tirando una locura pero que ya lo sabéis, que de la pared de rojo intenso y rojo nevado normales, es decir, salen a la blanca si le metemos la... y comen adecuadamente como lo estoy haciendo yo, ¿vale? que lo que me interesa es la forma, así que si, salen de un golpe y los marfiles del tirojo bueno señores, os veo por aquí, os voy a dejar aquí algunos... aquí que tenemos problemas de luz vamos a ver como... está todo cargadito de pichones, lo veis, mirad a los blancos, los paros blancos yo no les doy de comer absolutamente nada, sino que coma ellos y que sobreviva el que pueda ¿por qué? porque yo os voy aquí a disfrutar yo no vengo aquí a... mirad, esta pared es para mí espectacular, ¿eh? ahí, a comer todo dicho, ahora le pondremos ahí el viaje, a comer y le pongo un poquito de enro, que es de vez, pero que ahora comerán, ¿vale? y en fin señores, lo dicho, a mí me da igual lo que digáis, mirad por aquí sinceramente, más valón y más en que mil palabras y el pigmento blanco, el que os veis que está en la tienda del canario.com en la tienda del canario.com, en la tienda del canario.com con rojo de isaica roja blanca de un golpe ya lo sabéis, demostrado que es y yo estoy orgulloso de mi teoría porque da... muchas veces me equivoco, pero otra vez acierto este es un acierto señores, ya sabéis, cualquier cosita en la tienda del canario.com cualquier duda, no dudéis poned en contacto conmigo y vamos, que está lloviendo que hace mucha falta, está lloviendo un barro increíble y gracias por estar ahí ya sabéis que yo apoyo a todos los criadores a apoyarme y gracias por el apoyo que estoy recibiendo que están naciendo también que lo vamos ya a mirar también venga, este es para afuera lo ves, están naciendo ahora mismo aquí nos paramos y ya si queréis hablamos de la humedad de la enfermedad y de todo, ¿vale? muchísimas gracias y hasta otro amigo los canarios hasta otro minuto, un gran saludo y hasta el próximo video aquí yo veo la pijana hasta luego